¿Me lo puedo dar un ratito? Voy a... Qué linda, no hay problema. Póngame, gracias. Excelente. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ya, ahora sí comenzamos, chicos. Ya, por favor. Ya, comenzamos. Ya, a ver, chicos. Por favor, atención, atención, chicos. Vamos a comenzar. Ya, ya, chicos. Ya, a ver, buenas tardes con todos. Ya, habla el profesor José Huiza. Vamos, hoy día, hoy día es un día súper especial porque vamos a resolver puros problemas que han venido en exámenes de admisión. Ya, chicos. Una clase, una clase súper especial para los alumnos de quinto de secundaria porque únicamente son problemas que han venido ya en las universidades. Ya, o sea, que son exámenes de admisión, chicos. Exámenes de admisión sobre el capítulo de polígonos. Ya, chicos. En primer lugar, ya, en primer lugar, por favor, ya, apunten, apunten las fórmulas. Ya, chicos. Ya, en primer lugar, apunten las fórmulas. Ya, porque al final de la clase, ya saben, al final de la clase, o sea, a las cuatro y media, vamos a soltar dos problemitas, nada más que dos, ya, para que ustedes lo resuelvan, ya, y le podamos poner su respectivo veinte. Ya, tienen que anotar las fórmulas. Por favor, escriban las fórmulas. Ya, porque al final, por favor, no me vayan a decir, retroceda, retroceda para copiar la fórmula porque ya no se puede. Ya, chicos. Ya, anoten las fórmulas. Ya, porque al final hay dos problemitas para su participación. Todos los que quieran ganarse puntos, ya saben, final de la clase, ya, dos problemitas. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. Curso Geometría Seminario de Exámenes de Admisión. Ya, chicos. Comenzamos. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con los problemitas, puro problema de examen de admisión. ¿Ya? Antes de comenzar, recordemos, recordemos las propiedades. Mira, mira, propiedades. Propiedades que vamos a usar hoy día, obvio, obvio, hoy día. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, comenzamos a apuntar, apunten, apunten su lapicerito. Ya, número uno, número uno, ángulo exterior de un polígono regular. ¿Ya? En primer lugar, polígono regular, polígono regular, porque tiene todos los lados, absolutamente todos los lados son, ¿ya, chicos? ¿Ya? Polígono regular, polígono regular, todos los ángulos interiores también son iguales. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué cosa vamos a calcular? Vamos a calcular la medida de un solo, uno solo, de un solo ángulo exterior. ¿Ya, chicos? La medida de un solo ángulo exterior. ¿Ya? ¿A qué es igual? 360 sobre el número de lados. ¿Ya? Para comenzar, no te olvides, la letra N, esa letra N significa el número de lados. La letra N significa el número de ángulos. La letra N significa el número de vértices. Ese es el vértice. Mira, mira, mira. Ese es el vértice. ¿Ya? El número de vértices es igualito al número de lados del polígono. Cinco lados, cinco lados, cinco vértices. ¿Ya? ¿Listo? Número dos, ángulo central. Número dos, ángulo central. Acá está el centro, el ombligo del polígono. Lo unimos con dos vértices, con dos vértices, ¿ya? Y se forma el ángulo central. Así dice aquí, ángulo central. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto vale el ángulo central? Ángulo central vale 360 dividido entre el número de lados. ¿Ya, chicos? Conclusión, hasta aquí, hasta aquí. El ángulo exterior, el ángulo exterior es igualitito al ángulo central. ¿Te das cuenta, no? El ángulo exterior es exactamente igual al ángulo central. En tercer lugar, tenemos el número total, número total de diagonales. ¿Ya? Escribe acá, acá, acá. Esta rayita se llama diagonal, diagonal. Esta rayita se llama diagonal. Esta rayita, toda la rayita que se dibujan adentro, adentro, se llaman diagonales. ¿Ya? Entonces, la fórmula número tres dice, ya dice, el número total de diagonales, número total de diagonales es n por n menos tres entre dos. ¿Ya, chicos? Número total de diagonales. Ya sabes, n es el número de lados. ¿Ya? ¿Listo? Acá hay tres formulitas que tienen que apuntar, ya chicos, para los problemas que comenzamos a continuación. ¿Ya? ¿Listo? Problema número uno. En el problema número uno, ya lee, 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 por favor, lee. Dice, si el número de lados de un polígono disminuye en cuatro. ¿Ya? ¿Listo? O sea, mira, mira, al comienzo, acá está, mira, mira, al comienzo, el polígono tiene n lados. Al comienzo tiene n lados, ¿ya? ¿Ya? Pero como dice, se disminuye en cuatro, entonces ahora tiene n menos cuatro. ¿Ya? ¿Qué cosa? Número de lados. ¿Ya, chicos? Ya, el problema habla del número de diagonales. ¿Ya? El problema habla del número de diagonales. Por eso que en este cuadrito, ya míralo, míralo, en este cuadrito que también se usa en RM. ¿Ya? Este cuadro te lo han enseñado en RM. ¿Ya? Por si acaso. En este cuadro solamente se pone, escucha, escucha, lo que está variando, lo que varía, nada más. ¿Qué cosa varía? El número de lados. ¿Qué más varía? El número de diagonales. ¿Ya, chicos? Solamente se pone en este cuadro lo que varía. Número de lados. ¿Cuánto? Al comienzo, n. Al comienzo, n. Le quito cuatro. Le quito cuatro. Ahora tengo n menos cuatro. ¿Ya? Esto se llama primer tiempo. Mira, mira, mira. Primer tiempo, primer tiempo y segundo tiempo. Segundo tiempo. ¿Ya? En el primer tiempo, primer tiempo, el número de diagonales, n por n menos tres sobre dos. Eso es el número de diagonales. ¿Ya? En el segundo tiempo, en el segundo tiempo, ya mira, 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 acá viene lo tranca, lo tranca. Segundo tiempo, ya quiero hallar, acá quiero hallar el número de diagonales, número de diagonales. ¿Ya? Mira lo que hago, mira, mira, mira. Acá, acá donde dice n, donde dice n, tienes que poner n menos cuatro. Acá, acá, acá donde dice n, n, ya, esta n, tienes que reemplazarlo por n menos cuatro. ¿Ya? Listo. Comenzamos. En lugar de n, le pongo n menos cuatro. ¿Ya? En lugar de esta n, esta n, también le pongo n menos cuatro. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora, el menos tres, por supuesto que se repite, el menos tres se repite, ¿ya? El problema dice, mira, mira, dice, si tú le quitas, si tú le quitas cuatro lados, ¿ya? ¿Ya? Si tú le quitas cuatro lados, ¿qué va a pasar? El número de diagonales disminuye, así dice, disminuye en veintiséis, ¿ya? ¿Eso qué significa? A ver, a ver, ¿qué significa? Que acá hay más, aquí hay más diagonales, acá hay más diagonales que acá. ¿Cuántas más? Veintiséis diagonales más, ¿ya? Entonces, como este es el número mayor, este es el número mayor de diagonales, ¿ya? ¿Listo, listo? Le tienes que quitar veintiséis. Quitar, quitar veintiséis. ¿Para qué? Para que sea igual a este número de diagonales, ¿ya? Entonces, al número mayor, al número mayor, le restamos el veintiséis y lo igualamos a este de acá abajo. ¿Ya? ¿Listo? Chicos, este cuadrito, estamos comenzando. Este cuadrito solamente se usa en los exámenes de admisión cuando varía el número de lados de un polígono, ¿ya? ¿Ya? Acá arriba se pone lo que varía, lo que varía. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Entonces, ahí dice, mira, lee, 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 lee. Como varía el número de lados, se debe utilizar el siguiente cuadro, ¿ya? Este cuadro solamente se usa cuando varían estos elementos. Está variando el número de lados, ¿ya? ¿Qué más varía? ¿Qué más varía? El número de diagonales, ¿ya? ¿Listo? De este cuadro, de este cuadrito, chicos, nosotros vamos a sacar una ecuación. De este cuadro vamos a sacar una ecuación. Ya, mira, mira. Ya, lo que había dicho, ahí está, mira, mira. Sacamos la ecuación. Ahí está la ecuación, ¿ya? A este número mayor, al número mayor de diagonales, ya, acá está, mira, ahí está, ahí está, ya. Le estamos restando, le estamos restando 26 que dice el problema, ¿para qué? Para que sea igual al número menor de diagonales, ¿ya? Felizmente que ustedes saben álgebra, porque estos cuadros siempre, siempre sirven para sacar una ecuación. Acá hay que resolver, hay que resolver esta ecuación. Ya, chicos, como se dan cuenta, es un problema algebraico, ¿ya? La geometría está acá, acá está la geometría, pero después se vuelve álgebra, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de la letra N. Vamos a calcular el valor de la letra N. Ese es lo que me piden allá. ¿Ya, chicos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este número 2, este 2 no se puede ir. Este 2 no se puede ir. ¿Por qué no? Porque primero tiene que multiplicar, primerito tiene que multiplicar al 26, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Primero multiplica al 26, 52. 52 y después ya lo puedes cancelar. 2 por acá, ¿ya? Y 2 por acá se cancela. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, acá, acá, sería N por N, N al cuadrado, menos 3 por 3 por N. ¿Ya? Acá hay 2 binomios, acá hay 2 binomios. ¿Ya tú sabes cómo se multiplican, no? A ver, mira, mira, mira. Primero la N. Estos dos, estos dos se multiplican por N. ¿Ya? N por N, N al cuadrado, menos 4N. Después, estos dos se multiplican por menos 7. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora sí. Ya, ya sabes. Primero, primero el 2 multiplica al 26, ¿ya? Y entonces, ahí está, ¿ya ves? Ahí está, ya todo multiplicado. 2 por 26, 52. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahora seguimos, seguimos. Mira, mira, mira. Este N cuadrado, N cuadrado positivo, positivo. Con este N cuadrado positivo, se anula. ¿Está bien o no? Se anula, ¿ya? Este negativo, negativo, pasa con positivo. ¿Está bien o no? A 4N, a 4N, le quito 3N, me queda N. Acá, acá, me queda N. Primer miembro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este negativo de acá, también tiene que pasar por acá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, sería, a ver, sería 7 más 4, 11, 11, negativo, 11, pasa por acá, con positivo, 11N menos 3N, 8N, 8N, y este menos lo pasa con más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya, chicos? Mira lo que quedó, mira lo que quedó, ¿ya? ¿Está bien o no? Está bien, está bien, ¿no? El 8 que multiplica, el 8 que multiplica, pasa a dividir, a dividir, y por lo tanto, la letra N es igual a 10. ¿Ya? Hay exámenes de admisión, chicos, exámenes de admisión, donde te piden el nombre del polígono. El nombre del polígono. ¿Ya? Acá, acá al costadito, por favor, acá al costadito, le vamos a poner, como tiene 10 lados, se llama, ¿cómo se llama? De Cagono. Ya, ponle, ponle, ponle. De Cagono es la respuesta. ¿Ya? De Cagono, ¿por qué? Porque el polígono tiene 10 lados. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, marcamos la letra, la letra, listo. No te olvides, no te olvides, al final de la clase, al final de la clase me van a dar dos letras, dos letritas, dos letritas, ya, me van a dar dos letritas mediante el chat por privado, por privado, ¿ya? Y les pongo su nota 20, ¿ya? Me dan dos letritas, les pongo 20. Me dan una letra, ya sabes cuánto se pongo, ¿ya? ¿Listo? Nos vamos, chicos. Problema número dos. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo para que resuelvan la tarea, la tarea, ¿ya? Esa tarea se llama de participación oral. Participación oral porque ahorita, ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Pero aparte, no te olvides, si tú lo subes al cubicol, si lo subes al cubicol, aparte tienes tu nota 20, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Ya, esa es otra nota. Ya, chicos. Problema número dos. Problema número dos. Dice, al triplicar el número de lados. Al triplicar, ¿ya? ¿Qué significa, chicos? Que significa que al comienzo, al comienzo, yo tengo n lados. Al comienzo tengo n lados. Al triplicar, lo multiplico por tres, ¿no es cierto? O sea que al final tengo tres n. Tres n número de lados. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Dice, la medida de su ángulo interior, la medida de su ángulo interior aumenta en 40 grados. ¿Por qué aumenta? Porque estamos aumentando el número de lados, ¿ya? Si yo triplico el número de lados, ¿ya? ¿Ya? El ángulo interior aumenta en 40. Pregunta calcular el número de lados. ¿Listo? ¿Ya? Obligatorio. Tenemos que aplicar nuestro cuadrito. Ahí está nuestro cuadrito. ¿Ya? ¿Listo? Ya, mira, mira, mira. Número de lados. Número de lados. Porque está variando. Porque está variando el ángulo interior. Pero uno solo, ¿ah? Mira, mira, mira. Es uno solo. No es la sumatoria. Es uno solo. ¿Ya, chicos? Ya, para comenzar, el polígono tiene n lados. Para comenzar, el polígono tiene n lados. Después lo triplico. Después lo triplico. Es una multiplicación, ¿ah? Es multiplicación. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto vale el ángulo interior? Primero. Primerito. Primer tiempo. Mira, mira, mira. Primer tiempo. Primer tiempo. ¿Cuánto vale el ángulo interior? 180 por n menos 2 sobre n. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Esto es el valor del ángulo interior. Esta es la medida del ángulo interior. ¿Ya? ¿Listo? Cuando el número de lados se triplica, triplica, ¿ya? ¿Ya? Acá donde dice n, ¿ya? Donde dice n, le pones 3n. Acá donde dice n, le pones 3n. Y se obtiene esto. Esto de acá, miren. Ahí está. ¿Ya ves? En lugar de n, 3n. En lugar de esta n, de esta n, 3n. ¿Listo? ¿Ya? Este es el número de lados final. Este es el ángulo interior final. ¿Ya? ¿Qué pasó? Este ángulo interior es el menor. Este es el menor porque tiene menos lados. Menos lados. A este ángulo interior, chicos, le aumentas 40. Le aumentas 40 grados y sale el mayor. ¿Listo? Esa es la ecuación. Al menor, al ángulo menor. Le sumo 40 y me sale el ángulo interior mayor. ¿Ya? ¿Listo? Vámonos ahora a la ecuación. Ahí está la ecuación. ¿Ya? ¿Viste? Al menor. Este es el menor. Este es el menor. Al menor le estoy sumando 40 grados. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahora, mira, mira, mira. Ya. Vamos a resolver. Vamos a resolver la ecuación. Resolvemos la ecuación, chicos. Esta n tiene que subir a multiplicar. Esta n sube a multiplicar. Una vez que sube a multiplicar, ya la puedes chotear. Ya. N por acá. Con esta n por acá se va. Queda el 3, ¿an? Queda el 3. Queda este 3 que va a dividir al 180. ¿Ya? 180 entre 3, 60. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Otra vez. Primero la n multiplica al 40. La n. La n multiplica al 40 y después se chotea con esta n de acá. ¿Ya? Y solamente me queda 3 que lo divido con el 180. ¿Ya? Listo. Ya, muchachos. Ahí está. Mira, mira, mira. 180 por n, 180 n. 180 por 2, menos 2, menos 2, menos 3, 60. Ya. N por 40, n por 40, 40 n. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Acá ya lo multiplico. 180 por 3, 180 por 3, 540 n. ¿Ya? Menos, menos, 180 por 2, 360. ¿Ya? Al toque aprovechas y dices, esta n, esta n con esta n se chotea. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces acá te queda 3. Te queda 3, 3, 3. Ya. Él la está multiplicando en aspa. Mira, mira, mira. Mira, en aspa, está multiplicando. 3 por, 3 por todo esto, por todo esto. ¿Ya? Y acá quedó 1. Acá quedó 1. Cuidado, ¿ah? La n se choteó y quedó 1. 1 por todo esto que está por acá. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora sí, chicos, vamos a reducir 540 más 120. Más 120. ¿Ya? Aunque primero, mira, mira, mira. Primero, primero mejor acá, mira. Mira, 540 n. Mira, mira, mira. 540 n positivo. Con 540 n positivo. ¿Ya? ¿La viste? ¿La viste? Se chotea. ¿Te la vimos o no? ¿Ya? Entonces, acá me queda solamente 120 n. 120 n. El que está con negativo, viene corriendo, corriendo con positivo. ¿Ya? Y se resta con este. ¿Ya? 1080, 1080 pasa con positivo y se va a restar con este de acá. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Entonces, mira lo que nos quedó. Mira lo que nos quedó. ¿Ya? No te olvides. Mira, mira, mira. Aunque te rías, aunque te rías, mira. Bolita por acá, bolita por acá, con bolita por acá, se va. Entonces, el 12, 12 pasa a dividir 72 entre 12. ¿Ya? Entonces, ¿esto sale cuánto? 6. ¿Ya? Acá al costadito, porque te pueden preguntar, acá al costadito, tienes que poner hexágono. ¿Ya? Este polígono se llama hexágono. ¿Por qué? Porque tiene 6 lados. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Marcamos la letra B. Ese es el número de lados. ¿Listo? Problema número 3. Problema número 3. Mira, mira, mira. Mira. Dice, la diferencia entre los números de lados de dos polígonos convexos es 3. ¿Ya? O sea, un polígono. Escucha, escucha. Ya. Son dos polígonos. Son dos polígonos. Si tú restas el número de lados, te sale 3. El número de lados del mayor menos el número de lados del menor es igual a 3. ¿Ya? Es lo mismo a que si tú dices que un polígono tiene n lados y entonces el otro tiene n más 3. ¿Está bien o no? Es lo mismo. Si un polígono tiene n lados, el otro tiene n más 3. No es 3n. 3n no. Es n más 3. Ya. Listo. Dice, dice, el número de diagonales de uno de ellos es 4 veces el número de diagonales del otro. El número de diagonales de uno es 4 veces el número de diagonales del otro. ¿Ya? 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 Hallar el número de lados del polígono mayor. Hallar el número de lados del polígono mayor. ¿Ya, chicos? Entonces, entonces necesitamos nuestro cuadrito. Ahí está. Mira, mira. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué cosa vería el número de lados? ¿Qué cosa vería el número de diagonales? ¿Ya, chicos? Primerito, primerito, el polígono tiene n lados. Primerito, el polígono tiene n lados. N lados. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si tiene n lados, tiene n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué cosa? Diagonales. Diagonales. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahora, el otro tiene 3 lados más. El otro polígono tiene 3 lados más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Que la diferencia de los números de lados es 3. La diferencia de los números de lados es 3. En castellano, uno tiene 3 lados más que el otro. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, número de diagonales de este, de este polígono. Número de diagonales de este polígono. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? En lugar de n, mira, mira, mira. En lugar de n, le pongo n más 3. En lugar de n, de n, le voy a poner n más 3. Entonces, ahí está, mira, ahí está, ahí está. ¿Ya? ¿Ya? El menos 3, obvio, tiene que repetirlo. El menos 3 tiene que repetirlo porque ese es de la fórmula. Ese es de la fórmula. ¿Ya? ¿Qué dice el problema? Dice, este número de diagonales, este es el mayor, este es el mayor. ¿De qué tiene más lados? Tiene más lados. ¿Ya? El número de diagonales, el número de diagonales de este polígono, ¿ya? Es igual a 4 veces, 4 veces el menor. O sea, 4 por A, por, 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 ¿ya? El número de diagonales del mayor es igual a 4 veces el menor. 4 por, 4 por este número de diagonales. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Vámonos a nuestra ecuación. Ahí está la ecuación. ¿Ya? Al menor, a este, a este, al menor, al menor, chicos, lo multiplicas por 4. Ahí está, ahí está, por 4. ¿Para qué? Para que te salga el mayor. Este es el mayor. ¿Ya? ¿Ya? Ten en cuenta, ten en cuenta, mira, mira, mira. Más 3, con menos 3, se chotea. Queda la N, nada más. Mira, mira, ahí está, ahí está. Solamente quedó la N, ¿ya? Cuidado, ¿ya? ¿Está bien? Ya, entonces, acuérdense, antes de empezar, antes de empezar a multiplicar, ya, ya, antes de empezar a multiplicar, tienes que reducir, tienes que reducir, no te olvides, mira, mira, este 2, este 2, este 2, se cancela con este 2. El 2 no masa, este 2 se va con este 2. Listo. Ahora, mira, 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 esta N, esta N de acá, ¿ya? Se va, se va, se va con esta N de acá, ¿listo? Ya, vamos a escribir lo que queda, lo que queda, nada más, ¿ya? Simplificando, ahí está, mira, mira, exacto, lo que queda, mira, lo que queda, lo que queda, ya, ahora mira, 4 por N, 4 por N, menos 4 por 3, 12, 12. Igual a N más 3, igual a N más 3, ya, listo, 4N menos una N, sería 3N, acá, acá, 3N, 3N igual, menos pasa con más, menos pasa con más, 15, 15 sería, ¿está bien o no? El número 3 pasa a dividir, a dividir 15 entre 3, 15 entre 3 es 5, ya, acá le ponemos, acá le ponemos pentágono, ya, a el campeón, acá ponle pentágono, pentágono, 5 lados. Marcamos la letra B, ¿ya? ¿Listo? Nos vamos por el problema número 4, número 4, chicos, puritos, todos, todos, ¿ah? Problemas de admisión, ¿ah? San Marcos, Villarreal, Cayetano Heredia, Universidad del Callao, ¿ya? Universidad de Lima, puritos problemas de admisión, ¿ya? Problema número 4, Abre Campeones, problema número 4, ¿ya? No te olvides, no te olvides, al final, al final, ¿ya? Por favor, por favor, suplicamos tu participación oral, ¿ya? Ya sabes, dos problemitas nomás y te ponemos tu 20, ¿ya? Tu 20, aparte del cubicola, ¿ya? Tú subes al cubicol, tú subes, tú, ¿ya? Tú dos problemitas, los mismos problemas de ahora, los mismos son, solamente que ya tiene que estar detallado, detallado. En cambio, hoy día me dan la respuesta nomás, ¿ya? Dice, los números de lados de dos polígonos se diferencian en dos, ¿ya? En castellano, en castellano. Uno tiene n, uno tiene n, el otro tiene n más 2, ¿ya? ¿Está bien o no? Un polígono tiene n lados, el otro tiene n más 2, ¿ya? Listo. Dice, su número de diagonales se diferencian en 11, ¿ya? Su número de diagonales se diferencian en 11, o sea, tengo que restarlos para que me salga 11. Entonces, hallar el número de lados del polígono menor. Número de lados del polígono menor, chicos, tenemos que utilizar nuestro cuadrito porque está variando el número de lados. Ahí está el cuadrito, ahí está, mira, mira. Este cuadrito recontraefectivo, si no lo usas, te confundes, te hace confundir de todas maneras, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué cosa varía? ¿Qué varía? El número de lados. ¿Qué más varía? El número de diagonales, ¿ya? Al comienzo tiene n lados, al comienzo tiene n lados y después tiene n más 2, dos lados más, dos lados más, nada más, ¿ya? Si tiene n lados, n lados, este es el número de diagonales, este es el número de diagonales, número de diagonales, ¿ya? ¿Ya? Cuando tiene n más 2, n más 2, ¿ya qué hago? Acá donde dice n, le pongo n más 2, acá donde dice n, le pongo n más 2, ¿ya? Vamos, n más 2, n más 2, el menos 3, tienes que repetirlo, tienes que repetirlo, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Y entonces dice, si acá hay más lados, si aquí hay más lados, acá tiene que haber, acá tiene que haber más diagonales, aquí hay más diagonales, chicos, entonces, como este es el número menor, ¿ya? ¿Te digo, no? Como este es el número menor, ¿ya? ¿Ya? Como este es el número menor, tú tienes que sumarle 11, tienes que sumarle el 11 que dice el problema, 11, ¿para qué? Para que te salga el número mayor, ¿ya? ¿Ya? Este es el número mayor de diagonales, número mayor de diagonales, ¿ya? ¿Listo? Ahora entonces, vamos a plantear la ecuación, ¿ya? ¿Listo? La ecuación sería, a este número menor, a este número menor le estamos sumando el 11 que le faltaba, ¿ya? ¿Para qué? Para que me salga el número mayor de diagonales, ¿ya chicos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, acá me queda, mira, mira, mira. Acá me queda n más 2, n más 2, ¿ya? Acá es más 2, menos 3, menos 1, menos 1, ahí está, menos 1, ¿ya? ¿Listo? Entonces, para resolver esta ecuación, para resolver esta ecuación, chicos, primerito, este número 2 multiplica al 11, este número 2 multiplica al 11, ¿ya? Sería 2 por 11, 2 por 11, 22, 22, ahora sí, este 2 recién se cancela con este 2 de acá, ¿ya? ¿Listo? Multiplicamos n por n, n por n, n al cuadrado, menos 3 por 3 por n, ¿listo? Ya, ahora sí, vamos copiando lo que nos queda, ya tú sabes, estos 2, estos 2 se multiplican por la letra n, ¿ya? Ya, después estos 2 otra vez, pero lo multiplicas por menos 1, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces acá lo multiplicamos, acá lo multiplicamos, ¿ya? Entonces acá sería n por n, n por n sería n cuadrado, más 2n, 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 y ahora sí, menos, menos 1 por n, por n, menos 1 por n, es menos n, ¿ya? Y más por menos, más por menos, da, más por menos, da menos, 2 por 1, 2, menos 2, ¿listo? Ya, lo escribimos chicos, ¿ya? Y entonces una reducida, una reducida, y n igual a 6, ¿ya? Al costadito tienes que ponerle, acá tienes que ponerle, ¿qué cosa? Se llama hexágono, ¿ya? Este polígono se llama hexágono, ¿por qué se llama hexágono? Porque tiene 6 lados, ¿ya? ¿Listo? Hexágono porque tiene 6 lados, ¿listo? Ya, ahora sí, nos vamos con el problema número 5, problema número 5. En el problema número 5 hay una fórmula nueva, mira, 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 acá hay un polígono, acá hay un polígono. Esto se llama polígono, cualquier polígono, mira, mira, cualquier polígono, ¿ya? Ese polígono, este polígono tiene n lados, mira, ahí dice, ahí dice, ese polígono tiene n lados, n lados, ¿ah? N es el número de lados, ¿ya? ¿Listo? Ya, mira, agarras este vértice, ya, ya, agarras este vértice y trazas todas las diagonales que se puedan. De este vértice, ya trazas las diagonales, ya trazas de este vértice, nada más, de lo demás no, de lo demás no. De este vértice, nada más, de lo demás no, de lo demás no, de lo demás no, de lo demás no. No, 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 la pregunta es, la pregunta es, ¿cuántos triángulos se forman? ¿Cuántos triángulos se forman? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, mira, entonces, este polígono tiene, mira, uno, dos, dos, ya, tres, cuatro. guarden silencio guarden silencio tengo hasta un beso este polígono tiene n lados este polígono tiene n lados no te olvides la pregunta es ¿cuántos triángulos ¿cuántos triángulos se pueden formar? esa es la pregunta ¿cuántos triángulos se pueden formar cuando tú de un vértice de un vértice nada más trazas todas las trazas todas las diagonales entonces el número de triángulos que se forman siempre ya escuchen es n menos 2 esa es la fórmula esa fórmula ¿para qué sirve? para calcular el número de triángulos que se forman cuando trazan las diagonales pero de un solo vértice de un solo vértice a ver ejemplo ejemplo a ver a ver si no me están engañando ya este polígono tiene 5 lados este polígono tiene 5 n vale 5 n vale 5 ya ya este polígono tiene 5 lados se llama pentágono ya reemplaza acá 5 menos 2 5 menos 2 es 3 3 eso que quiere decir que solamente se pueden formar 3 triángulos ya que tú estás mirando correctamente son 3 triángulos nada más que se pueden formar ya no te olvides cuando trazas de un solo vértice todas las todas las diagonales ya número de triángulos que se forman al trazar las diagonales de un vértice ya este es el número de triangulitos ya a ver que dice el problema mira mira dice hallar el número de lados o sea hay que hallar la letra n hay que hallar la letra n el número de lados ya dice sabiendo que si tú divides tú divides divides el número de diagonales el número de diagonales lo divides entre entre el número ya entre el número de triángulos te das cuenta entre el número de triángulos que te hemos dicho ya número de diagonales número de diagonales otra vez entre el número de triángulos ya eso es igual eso es igual a qué cosa a 9 sobre 4 9 sobre 4 qué cosa es es una fracción que se obtiene cuando divides el número número de diagonales ya ya entre el número de triángulos ya chicos ya entonces vamos a escribir esa relación ahí está mira a ver clarísimo clarísimo mira número de diagonales del polígono obvio obvio número de diagonales entre el número de triángulos es igual a 9 sobre 4 ya ya listo cuánto es el número de diagonales número de diagonales n por n menos 3 sobre 2 está bien está bien está bien número de diagonales número de triángulos número de triángulos n menos 2 ya ya acá está acá está la fórmula ahí está la fórmula para que no te olvides número de triángulos que se forman cuando trazas todas las diagonales de un vértice de un vértice nada más listo y ahora sí vamos a reemplazar la fórmula arriba la fórmula abajo ya y resolvemos ahí está mira ya ves número de diagonales número de diagonales n por n menos 3 sobre 2 número de triángulos número de triángulos n menos 2 ya ahora sí listo ya no hay nada que reducir no hay nada que reducir solamente nos queda multiplicar en aspa ya a ver campeones multiplicamos en aspa en aspita multiplicamos en aspita aspita y entonces nos va a salir ya mira mira lo que nos va a salir ya ya entonces acá dice 9 9 por n menos 2 acá está acá está acá está ya 4 4 4 por n entre 2 me queda arriba 2 n me queda 2 n ya listo ya efectuamos esta expresión ya ya efectuamos 2 n 2 n por n 2 n cuadrado menos 6 n menos 6 n acá es 9 n 9 n menos 18 menos 18 ahí está ya listo entonces eso va eso se va formar una ecuación de segundo grado ya ya este más más pasa con menos este más pasa con menos sería menos 6 menos 9 menos 15 menos 15 n y este menos pasa con más ya chicos aparece una ecuación de segundo grado no le puedo sacar la mitad mira mira que piña no le puedo sacar la mitad porque este no tiene este no tiene ya esta es una ecuación de segundo grado ya si tú tiras álgebra aplicas el método del ASPA ya ya y resuelves esa ecuación ya ya y si no y si no lo más seguro lo más seguro a ver a ver a ver lo más seguro aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado ahí está mira 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 ahí está la fórmula esa famosa fórmula para resolver una ecuación de segundo grado ya ya a ver si te acuerdas a ver si te acuerdas y si no y si no será motivo ya que te la graves porque esto viene en el examen de admisión examen de admisión chicos ya hubo ya hubo examen de admisión en la universidad San Agustín de Arequipa ya sabes ya te dije tres domingos duró el examen eso quiere decir que ya comienzan los exámenes de admisión virtuales las universidades no pueden desperdiciar ese billete que se ganan en el examen de admisión por eso tienen que verse obligados a tomar examen de admisión siempre con las fallas que se presentan toda la vida ¿no? por la cantidad de alumnos en Arequipa han postulado nueve mil nueve mil alumnos saca tu cuenta ¿ya? así que en Lima en cualquier momento sí, sí pregunta pregunta la ecuación sale sin hacer esa fórmula larga creo que sale seis por supuesto un aplauso qué linda niña por eso te digo si tú tiras tu álgebra tú tiras tu álgebra aquí aplicas la regla del ASPA el método del ASPA aquí 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 y para los que no se acuerdan aplican esta fórmula al escoger ¿ya? al escoger mira o aplicas esta fórmula o aplicas esta fórmula de acá ¿ya? pero para que no quede incompleta la idea mira, mira para que no quede incompleta ¿ya? la letra A la letra A esta letra A de acá es 2 es este 2 2 ¿ya? esta letra B de acá la letra B es este menos 15 menos 15 ¿ya? menos 15 y la letra C la letra C es 18 ¿ya? ¿ya? ¿listo? entonces lo reemplazan acá y como dice la señorita ahí está excelente acá es 24 24 entre 4 ah ahora sí ahora sí excelente te felicito hijita muy bien respuesta al problema ya cada uno resuelve como se se acuerda ¿ya? la respuesta es N igual a 6 ¿qué es eso? al costadito por favor al costadito hexágono hexágono ¿ya? listo muchachos ya estamos acabando ya estamos acabando vámonos vámonos para que se ganen su 20 para ah y también ahora sí ya listo todo el mundo lapicerito lapicerito y cuaderno cuaderno chicos cuadernito vamos a resolver yo también voy a resolver porque yo no sé cuántos salgan ¿ya? ¿ya? ¿listos? ¿listos? ya a ver esos chicos que tiran su álgebra ya vamos a resolver el problema número 1 ¿ya? por favor anota anota ya porque no puedo estar retrocediendo ¿ya? listo problema número 1 problema número 1 por tu 20 por tu 20 ¿ya? mira, mira, mira acá dice ángulo exterior ¿ya? ya ángulo exterior menos el ángulo interior igual a 60 ¿ya? ¿ya? ¿listo? ya mira, mira, mira acá pon acá, acá ángulo exterior ángulo exterior pon 360 sobre n 360 sobre n este, este este de acá ¿ya? ¿ya? ¿listo? ¿ya? ¿ya? menos ya vamos con el ángulo interior el ángulo interior ¿ya? escribe, escribe, escribe ángulo interior campeones este ángulo interior 180 por n menos 2 ¿ya? ¿ya? sobre n sobre n ¿ya? ¿igual a cuánto? igual a 60 ¿ya? ya repito repito si alguien se quedó 360 sobre n menos 180 por n menos 2 sobre n igual a 60 ¿ya? listo a ver chicos resolvemos resolvemos esa ecuación y de ahí sale el valor de n ¿ya? entonces de ahí sale el valor de n a ver chicos 60 n más 180 n ya a ver a ver pero despacio nomás despacio nomás chicos 20 240 ya la respuesta me la van a mandar por el chat por el chat chicos vamos a listo cada uno escoge qué letra te ha salido qué letra te ha salido a ver a ver a ver la letra que te ha salido ¿ya? listo nos vamos al problema número 2 ¿ya? ya chicos problemita número 2 ya vamos problema número 2 uy ese es el colmo el colmo es facilito ¿no es cierto? ¿sí o no? acá mira 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 acá dice suma de los ángulos interiores ¿ya? ya suma de los ángulos interiores ya escribe 180 por n menos 2 repito acá es 180 por n menos 2 igual 1800 igual 1800 facilito ¿sí o no? ¿ya? de ahí sale el valor de n lo que te piden hallar es el valor de n ya acá está acá está busca busca ¿qué letra? ¿qué letra chicos? ¿qué letra es el valor de n? n es la pregunta ¿qué letra será? ¿qué letra será? ¿ya? entonces ahora sí ahora sí chicos por favor mis queridos alumnos de quinto de secundaria ¿ya? nos vamos al chat ¿ya? ¿está bien no? a ver a ver de repente hay uno más no hay no hay ya nos vamos nos vamos al chat mis queridos alumnos ya muchísimas gracias no me digas no me digas no 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 estoy segura de que en el primer ejercicio no hay alternativa sí es que puede verificar eso no hay en el primer ejercicio no hay alternativa no se hay no hay alternativa ya ya está ya 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 el problema número uno sí tiene alternativa ya está la respuesta más bien más bien tú corrige corrige mamacito linda con paciencia con paciencia pero sí está la respuesta no te preocupes sí está la respuesta ya chicos ya mientras la señorita verifica todo el mundo nos vamos al chat nos vamos al chat en privado en privado campeones por favor en privado ahí está ya ves ahí está chicos en privado a ponerle su 20 a todos a todos ya dos letras dos letras por favor los que no envían sus dos letras ya entonces le pongo de acuerdo a la letra que han enviado ya ya acá dice uno sale tres dice ya sale tres uy está más perdido yo no he pedido ningún profesor puede verificar por favor estoy segura de que hay un error ya mi hijita al final ahorita ahorita le voy a poner su 20 a todo el mundo ya después verificamos ya vamos a ponerle su 20 a todos los que han enviado dos letras dos letras nada más ya entonces ya vamos colocándole su 20 a todos los alumnos que han enviado dos letras si me envías una letra nomás entonces ya sabes cuánto tengo que ponerte ¿no es cierto? ¿está bien? ¿ya? a ver chicos mientras vamos entonces ¿qué hago cuando me sale 240N igual a 720? o sea si no tengo alternativa ¿qué es lo que debo hacer? porque lo he hecho paso a paso incluso he verificado con el valor 3 y me dan la respuesta ya te queda una alternativa bien facilita resuélvelo despacito resuélvelo verifícalo ¿ya? y lo subes al cubicol esa es la segunda alternativa ¿ya mi hijita? de todas maneras nadie pierde no hay pierde ¿ya? resuélvelo bien resuélvelo bien ¿ya? le tomas una fotito y lo subes y lo subes al cubicol ¿ya mi hijita? así de todas maneras ganas profesor ¿sí? ¿sí como vieron? ¿puedes poner la 1? no no me acuerdo ¿cómo era? era el ejercicio 1 ya un ratito un ratito un ratito un ratito mientras le pongo su nota pregunta la número 1 ¿no? ¿no? ya ahí está problema número 1 ¿ya chicos? ¿listo? ya entonces chicos estamos quedando ya resuelven los dos problemas en su cuaderno le toman una foto y lo suben al cubicol ¿ya chicos? si hay alguna duda ya escríbanlo escríbanlo en su cuaderno y me lo envían al cubicol ¿ya muchachos? ¿listo? ya ahora sí muchísimas gracias por su participación ya chicos nos vemos la próxima clase buenas tardes